No quiero banca corazón, corazón bartero Quiero ir andando por el mar, por el mar al fuego, por el mar al fuego Qué dulce el agua salada, con su sal y trecho cielo No quiero sandalias no, quiero ir descalzo bartero No quiero banca corazón, corazón bartero Quiero ir andando por el mar, por el mar al fuego, por el mar al fuego No quiero banca corazón, corazón bartero No quiero banca corazón, corazón bartero